Usted no me ha comprendido, lo estamos solicitando en préstamo. ¿Cómo? ¿Pero qué pensáis? En ese caso os vendo uno más barato, ¿ah? Es para una ocasión muy fina, y la mesa merece el adorno más exquisito. Vamos, vuestro padre es muy acaudalado, en cambio pues yo soy un pobre tendero y no puedo arriesgar así la mercancía, ¿no? ¿Quién respondería en caso de que se volviera aterizas? ¿Qué dice? ¡Insulta usted a los americanos! Buenos días, don Pepe. ¿Quién es de clientes esta mañana? No saluda usted al sabio. Se atreva a semejante grosería porque don Francisco es americano. ¡Este infame chapetón ha osado decirnos que se cagan los americanos! ¡Ha dicho que se cagan los americanos! ¡Ah, desgraciado chapetón! ¡Yo no he dicho nada! ¡Yo no he dicho nada! ¡A dos, dos, chapetónes! ¡A dos, tres! ¡A dos, tres! ¡A dos, tres! ¡Aquí va el policía! ¡Que viva el policía! ¡Antonio! Deja. Vamos, la autoridad se da a cargo. Vamos. ¡Se han olvidado! ¡Se han olvidado! Serenidad, Llorente será llevado a la cárcel. Vuelvan a la plaza, es una orden. Para allá. ¡Que la linche! ¡Que la linche! ¡Señores! ¡Señores! ¡El temblado es el enemigo de la patria! ¡El enemigo es el mal gobierno! ¡Sí! ¡Abajo los tiranos! ¡Abajo el tren! Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.